Tome asiento Barron, ya redacté los por aquí, todo a ver, déjeme ver, como habíamos acordado, para que usted vea, men, redacté este documento para que usted lo vea, y échale una firma ahí, ¿me entiende? ¿Qué es esta mierda que me sentó aquí? ¿Cómo? Pues ahí está, acordado, lo que acordamos. No, 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 que es lo que acordamos. Esto no... Broder, pero, ¿qué pasó? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no tus malas obras, asesinas a sangre fría, pones preso a las cabezas ajenas, sin saber que la tuya misma se condena, dices que cuando lo haces, sientes la adrenalina correr por tus venas, no te acomplejas, y por la noche recuerdas como tus víctimas se quejan, y sicarios, arrepiéntete que tu caída está cerca, fui a punto de tropezar, tu fracaso es invidente, y nadie lo puede parar. Él quiere el power, siempre está encendido 24, porque si se duerme de balas le cae un shower, ram pam pam pam, ram pam pam pam, él quiere el power, siempre está encendido 24, porque si se duerme de balas le cae un shower, ram pam pam pam, ram pam pam pam, camina el carro negro, lo brillo bien oscuro, cobra por matar, de eso estoy seguro, por ahí viene el sicario, se cree un mercenario, en sus cinco sentidos, todo tiene de valor, si inyecta heroquina, pa sentirse más cabrón, en su mente máquina, casarte por la esquina, llamando como a 20, incluyendo a su vecina, él vaga por el mundo, no le importa a quien lastima. que la muerte no tiene remé, todos terminan en un semente, el lío, que la muerte no tiene remé, todos terminan en un semente, el lío, que la muerte no tiene remé, todos terminan en un semente, el lío, que la muerte no tiene remé, todos terminan en un semente, el lío, él quiere el power, siempre está encendido 24, 24 hours, porque si se duerme de balas le cae un shower ¿Quién quiere el power? Siempre está encendido 24 hours, porque si se duerme de balas le cae un shower La muerte no tiene remedio, todo termina en dulcemente La muerte no tiene remedio, todo termina en dulcemente No hay un arma que te dé el poder, y que la calle fácilmente te va a enriquecer Pero recuerda que cada acción trae consigo misma una reacción No esperes estar en una prisión, o lo que es mucho peor Que tu madre te lleve flores al patio Este es Mr. Jackson, desde Clan Music Studio Catracho Clan, Clan Music, la compañía